Noticias de la Kings League En una sorprendente situación en la Kings League, el reconocido jugador de fútbol Sergio Conagüero se vio envuelto en un enfrentamiento de palabras con el famoso cantante Omar Montes. Todo comenzó cuando Montes se presentó en el programa comiendo pizza y sería el encargado de presentar el himno oficial del equipo 1K. El enfrentamiento entre ambos se volvió viral en cuestión de horas, generando un debate entre los seguidores de ambos artistas. Mientras algunos defendían la postura del Conagüero, argumentando que no todos tienen que conocer a cada figura pública, otros criticaban su falta de interés por la música y su aparente desconexión con la cultura popular. Hola, querido Kun. Tú por el acento eres uruguayo. Escuchame, de tantas pajillas que te hiciste, mira cómo te quedó la mano. En medio de toda la polémica, el himno oficial de UNOCA fue presentado por Omar Montes y recibió una recepción mixta por parte de los fans del equipo. Algunos elogiaron la energía y la letra pegadiza de la canción, mientras que otros continuaron manifestando su descontento hacia Agüero por su falta de conocimiento sobre el cantante. ¿Qué acento eres uruguayo? Escuchame, de tantas pajillas que te hiciste, mira cómo te quedó la mano. ¿Qué opinas? ¿Te pareció el momento más gracioso del programa de hoy? Dejen sus comentarios. Adiós.